Bienvenido al vídeo aprendizaje de las prácticas de manejo de calostro. Este vídeo discute las prácticas más importantes para colectar y manejar adecuadamente el calostro en los establecimientos de maternidad. El calostro es la primera secreción de la ubre después del parto. Contienen los nutrientes y las inmunoglobulinas que son cruciales para la nutrición adecuada y la inmunidad de los becerros durante los primeros días de vida. Los becerros nacen sin defensas inmunológicas y por lo tanto deben recibir adecuada cantidad de calostro de buena calidad dentro de las primeras cuatro horas de vida para estar protegidos contra las enfermedades. El calostro generalmente se obtiene del primer y segundo ordeño después del parto y raramente al tercero. Para determinar si el segundo y el tercer ordeño proporcionan el calostro adecuado para alimentar a los becerros recién nacidos se puede medir su calidad. Las prácticas de rutina de ordeña adecuadas tales como desellar y limpiar los pezones, despuntar para diagnóstico de mastitis y proporcionar suficiente tiempo de estimulación a los pezones son prácticas necesarias para estimular el descenso del calostro y evitar la contaminación bacteriana. Además el uso de equipos de ordeña limpios y desinfectados contribuye a la prevención de la contaminación bacteriana del calostro. Después de colectar el calostro el personal debe medir la calidad y administrarlo al becerro o almacenarlo inmediatamente. Por último el equipo utilizado debe limpiarse, desinfectarse y almacenarse en un área limpia que permita su secado. Para medir la calidad del calostro hay dos dispositivos que se utilizan comúnmente en las granjas licheras. El calostrómetro y el refractómetro de Briggs. El calostrómetro mide la gravedad específica del calostro. Está directamente relacionado con la concentración de inmunoglobulinas. Este método es sensible a la temperatura con un rango de temperatura óptima de 102 a 103 grados Fahrenheit. Al medir la calidad del calostro utilizando el calostrómetro, el personal siempre debe asegurarse de que la temperatura del calostro sea adecuada y de llenar el recipiente de recolección hasta la parte superior antes de colocar el dispositivo. El personal debe esperar hasta que el dispositivo deje de moverse y luego leer la calidad del calostro. Este dispositivo calostro tiene una escala de colores compuestas del verde, amarillo y rojo, lo que permite una interpretación rápida de los resultados. En resumen, verde significa que el calostro contiene más de 50 gramos de inmunoglobulina G por litro, que es la calidad necesaria para la primera alimentación de los becerros recién nacidos. Mientras que el amarillo y el rojo significan que el calostro es de mala calidad y no se debe administrar como primera alimentación. Sin embargo, este calostro se puede usar para alimentaciones secundarias y consecutivas. El refractómetro de Briggs no es sensible a la temperatura y proporciona una unidad porcentual para la interpretación de la calidad del calostro. Hay dos tipos de refractómetros que se usan con más frecuencia, los dispositivos digitales y los oculares. La única diferencia entre estos es que el dispositivo digital muestra el resultado en una pantalla, mientras que el dispositivo ocular requiere que el personal observe a través del ocular para leer el valor. Independientemente del tipo utilizado, el procedimiento es el mismo. Primero, se deben colocar una o dos gotas de calostro en el sitio de muestra del dispositivo, indicado por las flechas rojas. Luego se debe cerrar la tapa. En el dispositivo ocular, el personal podrá leer la calidad del calostro a través del ocular, indicado con la flecha amarilla. Mientras que el dispositivo digital mostrará el valor en la pantalla de lectura. Un valor de más del 22% indica que el calostro es de buena calidad. Un valor de entre el 20 al 21,9% indica que el calostro es de calidad regular. Y un valor inferior a 19,9% indica que el calostro es de baja calidad. Solo se debe usar calostro de buena calidad para la primera alimentación de becerros recién nacidos, mientras que el calostro regular y de mala calidad se puede utilizar para la alimentación segunda y las consecutivas. Una vez que se mide la calidad del calostro, el calostro debe ser alimentado o almacenado dentro de la primera hora después de la recolección. Las bacterias en el calostro crecen exponencialmente después de la recolección, especialmente en condiciones cálidas. Se puede usar un embudo para verter el calostro en los contenedores de almacenamiento para evitar derrames o desechos. Los contenedores de almacenamiento de calostro más comunes son las botellas y las bolsas de cierre hermético de un galón. Sin embargo, las bolsas de cierre hermético son menos duraderas y se pueden romper en el congelador o durante el proceso de descongelación. Después de colocar el calostro en el recipiente, este recipiente debe ser etiquetado con la fecha de recolección, la calidad del calostro y la identificación de la persona que procesó el calostro. El calostro puede almacenarse en un refrigerador a 40 grados Fahrenheit durante dos días y en un congelador a menos 20 grados Fahrenheit durante seis meses a un año. Los refrigeradores y congeladores deben mantenerse limpios para evitar la contaminación del calostro y el funcionamiento adecuado de estos dispositivos debe monitorearse regularmente, colocando un termómetro dentro de los mismos. Cuando el calostro está en el interior de la ubre, la concentración de bacterias es inexistente o muy baja. El calostro puede contaminarse durante la colección principalmente debido a equipos de recolección sucios. La contaminación del calostro disminuye la absorción de inmunoglobulinas por el tracto gastrointestinal del becerro y aumenta el riesgo de enfermedades, tales como diarrea, durante los primeros días de vida. Las prácticas básicas para prevenir la contaminación del calostro son limpieza y desinfección adecuada de los equipos de recolección, excelentes prácticas rutinarias de ordeñe, tales como el presellado, la limpieza y despunte de los pezones, evitar la acumulación de calostro de diferentes madres y el descarte de calostro con mastitis. Otras prácticas más complejas incluyen la pasteurización del calostro y los sustitutos o suplementos de calostro. La pasteurización es el proceso de calentamiento del calostro a altas temperaturas durante un periodo específico de tiempo. La pasteurización no afecta las concentraciones de inmunoglobulinas ni las características físicas del calostro y reduce la concentración de patógenos. Sin embargo, este equipo es costoso y requiere un mantenimiento regular. Hay dos productos disponibles comercialmente que se pueden usar como una alternativa o complemento del calostro. El sustituto del calostro se puede utilizar para reemplazar el calostro natural asegurando una excelente calidad de inmunoglobulinas y nutrientes, pero implica un costo adicional para la granja. Puede ser beneficioso para controlar enfermedades que se pueden transmitir de la madre al becerro, como por ejemplo la paratuberculosa, y cuando hay escasez de calostro en la granja. El suplemento de calostro es más barato que el sustituto, pero no se puede usar para reemplazar el calostro materno, principalmente porque contiene menos de 50 gramos de inmunoglobulina G por dosis. Sin embargo, puede usarse para la segunda alimentación, lo que permite al personal reservar el calostro de buena calidad para la primera alimentación de los becerros. Además, puede usarse para mejorar la calidad del calostro materno deficiente. Muchas gracias por su atención y si tiene alguna pregunta, por favor no duden en contactarnos. Para aprender más sobre las prácticas correctas de manejo de registros en las operaciones de maternidad, mire el siguiente módulo de la serie de videos de aprendizaje de prácticas de manejo en el área de maternidad. Gracias por ver el video.